Intento claro de cambiar la orientación del voto y evitar que el favorito, Macron, obtenga la victoria sobre Le Pen. En el punto de mira, Rusia, Wikileaks ya se ha desmarcado del hackeo y se ha prohibido la difusión de esos mensajes. Antonio García Ferreras, Directo París, buenas tardes. Vamos, no hace falta conocer el contenido. ¿Hay consecuencias ya del pirateo? Es el terremoto Macron, Liz, Cristina. Pero atención, a estas horas, ningún medio de comunicación importante, ninguna página web, ninguna televisión, ninguna radio, están publicando datos, contenido de ese pirateo masivo y coordinado que se ha llevado contra Emmanuel Macron y su formación. Ningún medio de comunicación. Y es que, por ejemplo, el Consejo Electoral que controla la campaña electoral en Francia ya ha advertido a los medios de comunicación que publicar ese pirateo significaría incurrir en un delito penal. ¿Qué documentos se han obtenido? Miles y miles y miles de documentos vinculados personal, directamente a Emmanuel Macron. Documentos personales, e-mails personales, profesionales, vinculados también a la campaña electoral de Macron y de dirigentes de su movimiento a Marx. Lógicamente, buscan manchar la figura del candidato favorito mañana a las presidenciales. Las primeras investigaciones. No puede afirmarse con rotundidad que Rusia esté, digamos, detrás de esta operación, aunque recuerda y mucho a la vivida por Hillary Clinton en las elecciones presidenciales norteamericanas. Sí se vincula la operación también a miembros de la extrema derecha de Estados Unidos. Y atención, por ejemplo, un periódico como Le Monde ya ha advertido que está analizando ahora mismo uno por uno esos miles y miles de documentos. Pero Le Monde, como otros muchos medios de comunicación en Francia, no va a publicar nada antes de la votación. En esos documentos, además, hay algunas falsificaciones que ya se han detectado. Le Monde, por ejemplo, se compromete a publicarlos después de la votación si considera que allí los datos son relevantes. Y una última afirmación, en este caso, del presidente de la República. François Aladon ha dicho que este pirateo masivo no quedará sin respuesta. El ciberataque contra Macron agita las elecciones francesas. En un comunicado, su partido denuncia haber sido víctima de una acción de pirateo masiva y coordinada. Creen que el objetivo es influir en las elecciones y aseguran que entre el material publicado hay mezclados documentos auténticos y falsos con el objetivo de sembrar la duda y la desinformación. Sostienen que los documentos que sí son reales fueron robados hace semanas en uno de los muchos ataques que han sufrido sus ordenadores. Según una empresa japonesa, los autores habrían sido miembros del mismo grupo ruso que pirateó los e-mails del equipo de Hillary Clinton durante la campaña de Estados Unidos. Los documentos filtrados aparecieron en esta página web que permite compartir contenido de forma anónima. Los colgó un usuario llamado MLX, en referencia a las siglas de Macron, solo horas antes del cierre de campaña. Poco se sabe del contenido de esos archivos porque los medios franceses no los están publicando. Desde la comisión electoral les advierten difundir los documentos de Macron Leaks puede tener consecuencias legales. Es el broche a un final de campaña convulso en el que la propia Le Pen sembró la duda sobre Macron. Se refería a una publicación de Internet sobre una presunta cuenta de Macron en Bahamas que no ha podido ser confirmada. Tras el debate, Le Pen ha perdido fuelle en los sondeos que le otorgan menos del 40% de los votos. Ahora está por ver si las filtraciones cambian o no esa tendencia.